¿Cómo hacer mi vida sin ti? Si tú no estás aquí, me mata la soledad. Se muere mal la flor, salvemos nuestro amor, se machita la flor. Me estoy muriendo, por la calle vivo sufriendo, por la noche vivo llorando, en el pecho anda menos mi vida, eh. Te buscaré por la noche, ma, yo te llamaré, tú me dices, ma, que se siente mal sin mí, yo me siento mal sin ti, eh. Te buscaré por la noche, ma, yo te llamaré, tú me dices, ma, que se siente mal sin mí, yo me siento mal sin ti, eh. Yo no sé si termino, oh, salvemos nuestro amor, oh, se macha mal la flor, oh, dime qué te pasó, oh, oh. Dime tú quién te va a querer, como yo no será igual, que te manejó a restar tu rama, y te escriba mi canción de baby. Dime tú quién te va a querer, como yo no será igual, que te manejó a restar tu rama, y te escriba mi canción de baby. Yo te quiero porque eres mi esposa, maravillosa y te quita posesión, yo soy de mi cama, atente como soy, voy a ir diamante, no hay comparación, detenemos el tiempo, pasamos un rato, dejemos que el tiempo ocurre este mal rato, no tengo si te vayas como tiene el grado, ni ron ni champán, que me dure mal. ¡No te se ve bien! Se mueve la flor, salvemos nuestro amor, se machita la flor, Me estoy muriendo, por la calle vivo sufriendo, por la noche vivo llorando, y en el pecho manda un veneno sin vida. Te buscaré por la noche, ma, yo te llamaré, tú me dices, ma, que te sientes más sin mí, yo me siento más sin ti. Te buscaré por la noche, ma, yo te llamaré, tú me dices, ma, que te sientes más sin mí, yo me siento más sin ti, dime tú que te va a querer, como yo no será igual, que te manden flores a tu cama, que te escriban mis canciones, baby, dime tú que te va a querer, como yo no será igual, que te manden flores a tu cama.